Un hurto domiciliario, ahí en Monseñor Mugres, en 1741. Eso fue el día sábado a las 22 horas, donde llamó un joven que cuando ingresó a la casa estaba encontrado todo desordenado, se llega a la persona policial, donde contó que efectivamente era así. Bueno, al joven este le sustrajeron, un joven de 21 años, el propietario del domicilio, le sustrajeron dos nobuts y 700 pesos. Bueno, lo raro que es que el domicilio estaba totalmente cerrado, así que el que ha ingresado, puede haber ingresado con una llave, ¿no es cierto? Es la única forma de que ingresa al domicilio. Es decir, no hay ninguna rotura de nada, ni ventana, puertas, ni nada. No, lo único que había un ventilador, que estaba bastante alto y no hay forma de subir de nuevo, ¿no es cierto?, para salir y estaba todo cerrado la casa. Así que bueno, se está investigando ahí, a ver si puede ser del entorno o algún conocido, alguien que tenga la llave.